hola hola cómo están un saludo para todos como siempre yo soy diego de lacer arte colombia y en este vídeo les voy a explicar el proceso paso a paso de la instalación correcta del coreldraw 2023 de 64 bits listo que van a recibir ustedes van a recibir este archivo que está acá comprimido que dice coreldraw 23 64 bits listo entonces el archivo es un archivo comprimido tienen que tener en cuenta que en el computador tienen que tener instalado winrar si no lo descargan gratis de internet lo instalan y luego si pueden descomprimir listo vamos a darle doble clic nos abre el winrar y le vamos a dar extraer porque explico esto porque a muchos clientes que me compran el programa les envío el instalador y tratan de instalarlo directamente desde acá y no funciona así hay que extraer todo para que nos quede la carpeta amarilla y poder instalar entonces con la compra ustedes van a recibir el programa comprimido así en esta carpeta comprimida listo entonces doble clic extraer en aceptar donde nos la extrae en la misma ubicación donde está la carpeta comprimida ya les muestro termino el proceso simplemente le damos cerrar acá y fíjense que nos crea la carpeta que dice coreldraw 2023 64 bits que es esta misma que está comprimida ya teniendo la carpeta amarilla así simplemente le damos doble clic si volvemos aquí doble clic y ya nos salen esos tres archivos y aquí nos sale en la mitad el instalador si lo del internet esto se puede instalar con internet o sin internet sin ningún problema ok entonces en este caso para que ustedes vean lo tengo activo y voy a darle clic derecho me paro sobre el instalador sobre este instalador y me voy donde dice ejecutar como administrador me doy clic que sí y aquí me inicia el proceso de instalación voy a hacer un paréntesis acá y le explico algo si en dado caso ustedes le dan y les desaparece por x o y por qué motivo el instalador es porque el antivirus te lo está detectando como si fuera un virus entonces lo que tienes que hacer es desactivar el antivirus si en dado caso te pasa no porque en este caso no nos pasó nosotros tenemos activados el antivirus funcionando perfectamente y no nos pasó pero nos ha pasado en otros casos que tratamos de instalarlo y de repente cuando le damos instalar se nos desaparece el instalador y es porque el antivirus está activado y lo detecta como un virus o una amenaza y lo elimina entonces ojo con eso si se elimina simplemente desactivan el antivirus que tengan en su computador vuelven la carpeta comprimida la descomprimen y de nuevo empiezan la instalación listo continuamos aquí ya tenemos el proceso de instalación le podemos poner aquí cualquier nombre completo yo en este caso voy a poner laser ok aquí ya viene el número de serie no hay que ponerle absolutamente nada simplemente vamos a darle siguiente aquí ustedes lo pueden instalar típica o personalizada yo le voy a hacer personalizada porque yo solamente necesito el corel draw estos programas que están acá no los necesito que me ocupen espacio simplemente los les quito los los chulos y le doy siguiente aquí no tengo que hacer nada simplemente lo siguiente aquí me dice la ruta donde se va a instalar archivos de programa corel corel draw graffiti 2022 está perfecto instalar ahora y me inicia el proceso de instalación aquí se puede tardar unos minutos dependiendo de la capacidad de memoria que tenga tu computador y el procesador depende de eso el tiempo de la instalación vamos a esperar y continuamos a sí a mí a mí a mí a mí a mí ok, aquí ya terminé de hacer la instalación le damos finalizar y listo, ya tenemos cerramos acá, vamos a abrir nuestro Corel, doble clic y aquí ya no se ejecuta Corel Draw 2023 y aquí ya no se ejecuta listo, ayuda acerca de Corel, ahí está lanzamiento en marzo de 2023, listo esa es la última versión, por último para que internet no los moleste les voy a enseñar si ya llegaron hasta acá les voy a enseñar como bloquear el internet una vez vamos a aquí, vamos donde dice Firewall vamos donde dice configuración avanzada y vamos a crear una regla de entrada y una de salida para que ni el internet se pueda comunicar con Corel Draw ni Corel Draw se pueda comunicar con internet en este caso como pueden ver acá arriba yo ya la tengo creada Corel Draw les voy a explicar entonces regla de entrada van aquí arriba donde dice nueva regla le dicen programa le dicen siguiente y buscan acá en examinar aquí buscan la carpeta donde está el programa Corel Draw seleccionan el instalador y le dan abrir listo luego le dan siguiente aquí dicen bloquear conexión le dan siguiente le dan siguiente y aquí le ponen el nombre de la regla yo en este caso le puse Corel 22 si pueden poner cualquier Corel y listo finalizar yo como ya lo hice lo cancelo y así hacen lo mismo con la regla de salida salida nueva regla y lo que les explique ahorita listo espero les haya servido como siempre manita arriba suscríbete si no se ha suscrito tienen nuevos videitos aprendiendo todo sobre corte y grabar si necesitan el instalador de Corel Draw 2023 me escriben en mi whatsapp yo los vendo muy económicos para que lo puedan instalar y guiarse por este video como lo pueden ver es muy sencillo no necesitan craquear no necesitan quitar internet no necesitan nada solo hacer lo que vieron en este video un abrazo para todos yo soy Diego de Laser Art de Colombia como siempre nos vemos en un próximo video chao chao chao